La Patria de Cristo, mis hermanos, soy voluntaria del Ministerio Unido por Cristo y María, la Radio Católica Unido por Cristo y María. Soy Conchita para servirle a Dios y a ustedes. Mis hermanos, hoy vengo con una invitación, hacerles la invitación de que nos ayuden a extender el reino de Dios. ¿Cómo? Miren, estamos en campaña porque necesitamos fondos para seguir adelante la evangelización, ¿verdad? Para seguir llevando esa palabra de aliento hasta los hogares, hasta los corazones que más lo necesiten. Bueno, ahí es donde también necesitamos de tu gran ayuda, de tu gran corazón. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, necesitamos que tú actives esa mano que se encuentra en esta página de internet, Unido por Cristo y María Oficial. Hay una mano con un corazón adentro y sabes, ese es tu corazón y esa mano es el Señor, la mano de Dios que te está extendiendo la mano para que pongas ese corazón allí, para que pongas tu ofrenda allí. Bueno, puedes activar esa mano y esa te va a llevar a hacer tu donación a la página de internet www.unidosporcristinmaria.org. Ahí vas a hacer tu donación con PayPal. La otra forma que puedes hacer, hay varias formas, ahorita la segunda, es enviando un cheque o money order al P.O. Box 3193, Modesto, California 95353. Ponle al cheque o al money order, Unido por Cristo y María, y también al sobre. La otra forma es llamando al teléfono de la librería al 209-408-8358, de lunes a sábado, de las 12 de la mediodía a las 6 de la tarde. Otra forma sería, yendo al ministerio a dejarlo en persona, llama primero para ver si ya está abierto, ¿verdad? Siempre que sea después de las 12. Vas al ministerio que está ubicado en el 1029 de la calle 8 en Modesto, exactamente en la esquina de la 8, calle 8 y calle K. No te puedes perder porque ahí está en la esquina. Y la última forma como lo puedes enviar es llamando a la librería, perdón, llamando a cabina, a la radio, al 209-225-2317. Ahí haces tu promesa, tu compromiso, pero tú lo puedes enviar por correo, lo puedes pasar dejando también, ¿verdad? Esas son las formas que puedes colaborar en este momento que estamos en campaña y necesitamos de que nos unamos para poder salir adelante. Hay muchas personas que viven, la única forma que les llega el evangelio, que les llega la palabra de Dios, es por medio de esta radio. Así que el compromiso es tuyo, el compromiso es mío, es de ambas y te pedimos que te pongas esa mano en el corazón. Y si amas a Dios, ayúdalo en esta obra de él, porque esta obra es de Dios y nos la ha puesto en nuestras manos. Así que depende de nosotros que la saquemos adelante. Te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a seguir extendiendo el reino de Dios con tu donación. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Él te va a pagar, nosotros no podemos pagarte, pero Él te pagará con muchas, muchas, muchas bendiciones. Pase buen día, que Dios le bendiga a su familia, su hogar y su trabajo. Seguimos unidos con Cristo y María. Bendiciones.